¡Ah, es muy bien, muy bien! Mira, este pie, aquí. ¡Ah, es muy bien, Adrián, muy bien! Y ahora, mira, estamos así, y gira un pelín hacia aquí. ¡Stop! Mira aquí. ¡Qué pasa! ¡Muy tan bueno! Mira, mira hacia abajo, Adrián, hacia abajo. ¡Ahí, muy bien! ¡Sumo un poquito más! ¡Quieta, así en abajo! ¡Y la cabeza! ¡Ay! ¡Mira, ahí abajo! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Así, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ahí, muy bien! ¡Ahí, muy bien! ¡Ahí, muy bien! ¡Ahí, muy bien! ¡Sí, muy bien! ¡Ahí, muy bien! ¡Mira la ventana, Adrián! ¡Ahora, está impensa! ¡Quieto, quieto! ¡Oh, qué bonita! ¡Qué bonita! No, a los bolsillos Échate un poquito para acá Y un poquito hacia mí Vale Mira, ponte los pies así Ahí, y abre un poquito Los colos, menos, menos, menos Stop Vale Y ahora, la cabeza para allá Un poco más 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 Keto Sube Ahí, muy bien Seguida gira un poco Keto Keto Mira, mami, Adrián A ver, muy bien Agacha, agacha un poco la cabeza Mira, mami Gira muy poco para allá Mira, mami Mira, mami Esa es un poquito más para acá Gírate Así Es un poco más heredal Así Moco Esta luz de aquí, ¿vale? ¿Esta luz? No Mira a la luz No, no, no Mira, mira Mira Mi cara a mi Ah, es correcto Vale Mi ojos A mi A mi A mi grandes ojos Métela por acá Y ahora Ahí La cabeza para arriba Solo la cabeza Mete un poquito más tu brazo izquierdo Ahí Y la cabeza hacia arriba Y otra mirame Hasta allá la cabeza Solo la cabeza Solo la cabeza Ahí, muy bien El brazo izquierdo meter un poco Ahí Pero la cabeza para abajo Estíralo un poquito Ahí Ahí Muy bien Gira la cara Muy poquito para mí Mira como estaba Muy poquito para mí Un poquito más Quieta Y los ojos al frente Ahí Subo en el pecho Ahí Muy bien Un poquito menos Porque si no te hace arruga Ahí Y ahora gira el cuerpo un poco Para la luz Un poquito Quieta Y la cara para la luz Solo la cara Quieta ahí Mira hacia abajo Agacha Ahí Muy bien Quieta Ay Cierra un poquito la cabeza Sara Ahí Cierra un poquito tú también Quieta Quieta Vamos a escuchar ян